Con este fondo, la exposición que recoge todo lo realizado durante el curso de Redera celebrado en la Lonja Vieja de Barbate, se celebraba la clausura de la primera actividad formativa para mujeres de la Cofradía de Pescadores de este municipio. 200 horas teóricas y prácticas que han tenido una valoración excelente según las alumnas y los monitores. Unos talleres que también han recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía, que se ha comprometido a apoyar las acciones formativas que pongan en marcha desde la Cofradía de Pescadores de Barbate, siempre que haya demanda. Traslado, al igual que ha hecho el representante de IFAPA y el responsable de este curso, traslado que en el momento en el que haya otra necesidad formativa y en el momento en el que haya los suficientes alumnos, pues nosotros tendremos a bien seguir con la formación que hoy, en la tarde de hoy, pues habéis culminado y además de una manera satisfactoria. Por parte de la Cofradía, el presidente agradecía la labor de los monitores y lanzaba un mensaje para las alumnas. Ahora depende de ellas poner en práctica lo aprendido y hacer de esto una oportunidad laboral. Que gracias también a los expertos monitores y maestros rederos que tenemos en Barbate, que han sido de máxima colaboración para que estas mujeres y hombres estén hoy día capacitados para hacer estas labores que requieren mucho esfuerzo y trabajo y de gran futuro en este sector. Esta labor que tanto se necesita en nuestro trabajo del día a día de la pesca y que se está olvidando en estos tiempos que corren. También Miguel Molina presente en la entrega de diplomas resaltaba la magnífica labor de la Cofradía poniendo en marcha iniciativas de este tipo. Quiero agradecer especialmente a Nene, entre otras cosas, porque ya hacía tiempo que venía detrás nuestra comentándonos el tema del curso y la verdad es que ha estado ahí RQR y Alfonso, que Alfonso tiene una obsesión, diría yo, porque ya se convierte casi en obsesivo el convertir y traerse todos los cursos y toda la formación a Barbate, desde todo, no solamente el redero sino todo lo que esté relacionado con el mundo de la mar. Desde la Cofradía de Pescadores de Barbate aseguran que no será este el único curso que lleven a cabo y han expresado sus ganas de seguir apostando por la formación para mejorar el sector pesquero en el municipio.